Nos ponemos las pelas, es día para definir si son merengues o catalanes, dos de los mejores clubes del mundo, frente a frente. En pantalla, señoras y señores, tienen a las 11 que hoy de... Coutinho, pegó en el arquero, se fue al palo. Barcelona con la oportunidad desde el tiro de esquina. Llegó la bocha al área y la rechazan. Aquí puede haber una oportunidad. Que le saque la alfombra roja. Posibilidad de la contraojo. Queda claro, es Orsay. Esa pelota que va por la banda. Modric. Tiro libre y a muy buena distancia. Jugada que no termina en nada. Ya lo rechazaron fuertemente. Se le escapa la pelota después de la entrada. Con la pelota Carabajal. Enorme pelota para Cristiano. Impresionante el arquero. Fenomenal el balón por arriba del traveseño. Jugada desperdiciada. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Ahí está la pelota de cualquiera. De pelea. Y ahora se van a lanzar desenfrenados. Al ataca en la contra. Ahí está. Regalito adelantado. Que lo tome y se la lleve. Ahí la lleva bien atadita la pelota. Quiso anticipar el pase. Se encontró adelantado. Pase y recuperación del balón. Le pega Benzema y se abrazan. Estamos ante posiblemente la mejor atajera del partido. Desde la esquina al área. Vía líneas aéreas cross. El árbitro que dice que la pelota se va por la banda. Será para los merengués. Bale se aleja el peligro del área. Han rechazado el balón. Ahí está. Y lo señala en posición adelantado de Cristiano. Ha regalado los pelotas del arquero. Todo pelota en la barrida. Era buena la intención. Pero les cortan el balón. ¡Buen disparo! Muy bueno, Fernando. Hay que decir. Le pegó muy mal. El juego del Barcelona. Ahora pasa pegadito la raya. Ese es Inista. No lo deja pasar. Se queda con la pelota. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Ha conseguido muy bien ese balón. Modric. Ha perdido la pelota. Y después del estrado, la pelota lateral. Gareth Bale. Ahí están rechazando la pelota. No pasa nada con esto. Luquita Madrid Esa pelota le llega a Bale Es Cristiano Ronaldo Gol, gol Es un gol importantísimo Que le garantiza El ascenso matemático Falta de una fecha Veamos si lo consiguen A ver si aguantan el final del partido Ha marcado el Real Madrid Es un centro espectacular desde la derecha Mario Hasta yo volvería a ser goleador Si este jugara conmigo Merecía una enorme definición Y un enorme jugador Parece que Cristiano Ronaldo tuviera alas Para sostenerse en el aire Bale Bueno, la entrada de la pelota se que suelta Jordi Alba Y devuelve la pelota Magnífica asistencia de Suárez y ahí se viene Ahí está para darle Tranquilidad a su equipo Transporta la pelota a zona de ataque Tremendo disparo Intentarán a pelota parada Y desde el córner generar todavía más ventaja Cross buscando quien remate su córner Llegó la bocha al área y la rechaza Corta bien esa pelota Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Entra por la banda Luis Suárez Ahí va corriendo por la banda Ahí está la pelota de cualquiera Cristiano Ronaldo Esto muchachos Andan regalones hoy Fácil recuperación del balón Se van acercando Viene una oportunidad clara Afortunado Le ha quedado la pelota Justo cuando estaban en peligro Posibilidad de la contra Ojo Messi haciendo las cosas de Messi Espectacular Entra el jugador y quizá tinta una Puede ser el córner que les dé la igualdad Y ahí se viene el tiro de esquina La caldera Cristiano Ronaldo Venían bien y la han perdido Toni Kroos Epa Solo tiene a uno para vencer La tiene Con que facilidad le sacó la pelota Viene un tiro de esquina Y ahora el córner corto Que busca el compañero Rechaza de puños el arquero Hay falta Sí señor Y hay tiro libre para el Barça Luisito Suárez Intensión de peligro Con la pelota Carabajal Cristiano Ronaldo No hay manera que le quiten la pelota Ahí está el arquero Para llevar tranquilidad Y este chico no la quiere prestar Sigue con la pelotita atada Se jugarán tres minutos más En este partido Le saca la pelota Que sigue libre Coutinho Luisito Suárez Dembele Le va a pegar Y el portero Que ha volado Para quedarse con el balón Balón interceptado No ha completado la jugada Aquí La claridad Con la que juega Toni Kroos Es maravillosa La pelota La pelota Que se escapa Y se viene el tiro de Kina Desde el esquí Le pega Le pega Ahí está Parece que el planteamiento Del técnico Ha dado por fin Sus frutos No solo Están pasando por encima Del contrario Sino que están asegurando Ya el ascenso Para el equipo En este El arquero Pensaba que el travesaño Lo iba a salvar Y no A buscarle de dentro Sí señor Pero el tiro había sido Tan bonito Que tenía que terminar De esta manera Travesaño Y adentro Y por ahora La pizarra Dos a cero El señor árbitro Que nos dice Mueve desde el centro El Barcelona Y arranca la segunda parte Nosotros nos ponemos Las pilas Lleva la pelota Zona de peligro Ha logrado interceptar Muy bien la pelota Era una jugada Que prometía Pero la han cortado bien Con la pelota Carabajal Ha pegado la pelota En un defensor Será córdal Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Controla la pelota Y sigue Ahí están buscando El contraataque Van a meter Al arquero En juego Han llegado Muy bien A quedarse Con la pelota Se ha frustrado El peligro Bien la defensa Se acerca Zona de ataque Atento Con el pase Bueno Abraza Que de meta Y no hay forma De sacar Entrarse Lo hizo más fácil Que la tabla del uno Como robarle Un caramelo A un niño Suárez Fácil Recuperación Del balón Intensión De peligro Coutinho Dembélé Luis Suárez Ese es Leo Messi Luisito Suárez Para hacer de las suyas Gol Suárez El uruguayo Es un killer Regresamos Al partido Ahora solo Lo separa Un gol Un gol Que puede definir Todo Así están Las cosas Señoras y señores Dos a uno Era buena La intención Pero les cortan El balón Le queda Todavía media Hora El compromiso Coutinho Jordi Alba Muy bien Cortado El juego Ahora Y ahora ¿Qué hacen? Ya tiene la pelota Que no quima Luisito Suárez Ahí está Messi Luis Suárez Jordi Alba ¡Qué buen pase de Jordi Alba! Dembélé Interceptando Interceptando el pase Iniesta Bale ¡Epa! Este es buena Iniesta Messi Ese es lo Messi Luisito Suárez Que recibe Messi ¡Gol! Vaya manera De complicarse La existencia El rival Ya venía avisado El equipo Parecía nervioso Ante la trascendencia Del partido Con el resultado No logran El ascenso Desde esa zona Mario Difícil Errarlo Era para fusilar Realmente Los compañeros Habían hecho Todo Ahí se va La espalda De la defensa Va a llegar al arco El paso De Cristiano Se lamentan Los jugadores Ya la reventa Y ahí va el arquero A quedarse La pelota Sin problemas Ha recuperado Ya la pelota Para su equipo Transporta La pelota Zona de ataque Tienen la bocha Y se van volando Ahora Jordi Alba Recibe apoyo Iniesta Quizá por acá Encuentra la oportunidad Valor interceptado Han completado La jugada Esto muchachos Andan regalones Hoy Peligro fumado Cristiano Ronaldo Benzema Ahí va Cristiano El centro Arras Gol Es el gol Que empieza a animar La hinchada blanca Es el gol Que les hace creer Que pueden Ante el Barça A estos jugadores No les podés Dar esa ventaja Una jugada Que no pudo Tener mejor premio Es un centro Más a la bolsa Mario De este jugador Que ha coleccionado Asistencias Por doquier Jugando así Es un espectáculo Centrando Realmente La habilidad Que tiene Este jugador Es como para Proberlo Gol de Bailey Tiene que haber Velocidad En la ecuación Que fuerza Tiene este jugador Es increíble Se lo llevó Todo por delante Y marcó Llega cortando Bien y recupera Son menos de 10 Los minutos Que le quedan Al partido Jordi Alba Marcillo Iniesta Ousmane Dembélé